En Sabores seguimos innovando todos los días diferentes recetas para que ustedes tengan un menú adecuado, un menú totalmente nutritivo. Hoy nuestro invitado es amigo de la casa, ya ha venido varias veces por supuesto a nuestro programa Sabores. Ustedes ya lo conocen, es Jaime Humberto González, chef y docente. Jaime, qué rico nuevamente tenerte por aquí en la cocina de Sabores. Gracias Natalia, lo mismo, feliz de estar por acá. Bueno, y vamos a hacer una deliciosa receta, veo muchos coloridos, muchos vegetales también, ahí veo como un pescado, ¿qué tipo de receta vamos a hacer? Vamos a hacer un róbalo, lo vamos a acompañar con una salsa de camarones y como guarnición vamos a hacer unos vegetales en la parrilla. Eso suena delicioso, tomen nota de los siguientes ingredientes que necesitan para esta deliciosa receta, róbalo en salsa de camarones con vegetales a la parrilla. Una porción de róbalo, sal, pimienta, harina de trigo, 200 gramos de camarones, crema de leche, ajo, mantequilla, vino blanco, queso parmesano, aceite de oliva, cebolla puerro, zucchini, calabacín, brócoli, cebolla morada, zanahoria y piña oro miel. Muy bien Jaime, vemos entonces frutas, verduras, como decíamos ahorita, altamente nutritivas. Vamos a comenzar entonces. Bueno, entonces vamos a empezar por blanquear los vegetales, ¿cierto? Ajá. Por acá tenemos ya una agua que está caliente, hirviendo, le colocamos un poquito de sal y vamos a colocar en él nuestros vegetales. Estamos haciendo entonces, estamos digamos, quitándole como toda la acidez a nuestro brócoli. Y eso gastronómicamente hablando, Jaime, ¿cómo se llama? Blanquear los vegetales. Blanquear los vegetales. Es cocinarlos, dejarlos al dente. Y bueno, y en cuanto, digamos, características organolépticas, esto le hace aumentar su color, aviva toda la clorofila también. El sabor, por supuesto, la textura la pone mucho más crujiente y pues su valor nutricional lo eleva al triple porque lo, digamos que lo conserva al dente. Y al dente es como nosotros debemos consumir todas las verduras. Muy bien. Entonces, básicamente solamente necesitamos colocar aquí la zanahoria y el brócoli, ¿cierto? Porque lo demás lo vamos a asar en la parrilla. Perfecto. Eso. Solo necesitamos entonces blanquear zanahoria y brócoli para que lo tengan ahí en su libreta de apuntes. Bueno. Entonces vamos a continuar con la receta. Primero arrancamos con la salsa porque el pescado se nos va a cocinar muy rápido. Entonces, si lo hacemos de una vez, más bien hacemos la guarnición. Tenemos listo todo el misamplas, perdón. Perfecto. Vamos a empezar entonces con los vegetales, como Jaime nos está diciendo, para que nuestro pescado no se vaya a pasar de cocción y no se quede ahí previamente hecho. Natalia, me haces un favor y colocamos una sartencita. A este lado. A este lado, sí. ¿Cuál necesitas? ¿Puede ser este tamaño? Eso está bien. Listo. Ahorita, como Jaime nos estaba explicando, entonces vamos a hacer esa delicia de los vegetales que son así asados y eso es, digamos, una de las revoluciones de la gastronomía actualmente, Jaime. Picamos entonces finamente esa cebolla puerro que Jaime tiene ahí en sus manos. ¿Qué tan cierto, Jaime, que nosotros no podemos repicar tanto esa cebolla puerro porque se nos amarga? Es cierto, es lo mismo que pasa con el ajo, por ejemplo, cuando lo picamos y lo montamos a freír. Si lo dejamos demasiado tiempo, él se amarga. Se amarga. Pues tiene su punto de corte y su punto de cocción. No muy repicado, es decir, no lo pasen varias veces porque se les puede amargar la preparación. Por eso lo hacemos desde el principio que nos quede fino. Desde el principio hay que hacerlo chiquitico para no repicar. Seguimos con la cebolla morada. Cebolla morada. La picamos también finamente. Y ahí Jaime nos muestra entonces cómo finamente nosotros la vamos picando. El tiempo aproximado de los vegetales en el agua, Jaime, más o menos, ¿cuánto es? Que el agua hierva solamente. Son ocho minuticos. Ocho minutos. Para que queden precisos al dente, ¿cierto? Pero como en esta ocasión lo vamos a hacer a la parrilla, entonces lo vamos a dejar un poco antes. Un poquito antes, porque van a tener otro tipo de cocción. Bueno, entonces en nuestra sartén vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. Sí. Vamos a agregar la mitad de la mantequilla que tenemos. Esta combinación de, digamos que de mantequilla con aceite de oliva es esencial. Es ideal cuando nosotros estamos haciendo preparaciones y queremos que el sabor se aumente mucho más. La mantequilla le da muy, muy buen sabor a todas estas preparaciones. Y otro secretico, Natalia, y es que colocamos aceite y mantequilla para que la mantequilla no nos queme. Claro. No nos queme, porque cuando la colocamos sola es inmediato que se quema. Se quema inmediatamente, no resiste alta temperatura. El aceite nos da como la protección porque queremos conservar el sabor de la mantequilla. Que es delicioso. Ponemos entonces las dos cebollas. En este momento teníamos cebolla puerro finamente picado y cebolla morada también finamente picada. Muy finitos, muy finitos, pero sin repicar demasiado. ¿Y cebollaburas, por favor? Claro que sí. Paco, a ver, está más bien. Y vamos a sellar estos dos. Ajá. Ya empieza a desprenderse ese aroma de la cebolla de puerro. Y vamos a colocar un poco de ajo, que ya teníamos previamente picado. Ajo finamente picado, sin pasta, sin hacer, sin prensarlo, sin nada, solamente finamente picado. Muy bien, acá tenemos entonces cebolla, las dos cebollas, puerro, morada y el ajo finamente picado. Sí, correcto. Y con mantequilla y aceite. Seguimos con estos camarones que están precocidos, que tener mucho cuidado con el camarón. Bueno, y una de las formas para nosotros darnos cuenta de cuándo los camarones están previamente cocidos es cuando los compramos rosaditos. Eso quiere decir que ya tienen una previa succión. Los que son crudos son como entre gris, blanco, es ese color ahí. Cuando los ponemos en la sartén se ponen inmediatamente rosaditos. Están desvenados, lábamos y precocidos. Pero me gusta más trabajar con el camarón. ¿Precocido? No, crudo. ¿El crudo? Crudo, porque te da más tiempo para trabajar lo que es para la cocción. Sí, porque después de que ya está precocido son unos pocos minutos en la sartén, porque si no se pone cauchudo. Ajá. Es más bien un tiempo muy, muy, muy cortico. No lo vamos a poner más en calor. Nos lo vamos a reservar un momentico y vamos a retirar. Bueno, ya casi podemos mostrar, Jaime. Podemos mostrarles cómo ese color sí avivó mucho más. Ese es el punto que nos está indicando que todas nuestras verduras están al dente y conservan todos sus valores nutricionales. Así es como se come un broco. Un verde intenso muy bonito. Un verde intenso, sí señor. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí, Natalia, lo colocamos nuevamente en la sartén y vamos a colocar un tricito de aceite. Los humedecemos con aceite de oliva. Y vamos a colocar un tricito de aceite. En ambas partes ponemos aceite de oliva, tanto en la grilla o en la sartén donde los vamos a asar y también a los vegetales que acabamos de blanquear. Un poco de sal y lo mismo en la parrilla. Sal a ambos también. Zucchini. Está caliente. Está caliente. Ahí está calentando. Zucchini, entonces tenemos acá el zucchini simplemente. Jaime lo que hizo fue quitarle, digamos, como la parte del centro. Les voy a mostrar por aquí. Tengo mis manos limpias. Miren cómo lo tenemos por este lado. Tenemos como una especie de canoa donde quitamos la parte de adentro de todas las semillitas y ya simplemente conservamos toda su piel y así enterito lo vamos a poner a asarla. Lo ponemos entonces por el lado de adentro, no por el lado de la piel primero. También tenemos entonces el zucchini amarillo, el brócoli que acabamos de blanquear. Esta es la técnica perfecta para nosotros poder asar todos los vegetales que ha revolucionado toda esta industria gastronómica. Ahora se está, mejor dicho, moviendo la parada con estos dos vegetales así. Piña, la parte dulce de nuestra receta, piña también asada. Esta es piña, oro, miel. Ajá, genera un muy buen contraste tanto con el pescado como con los vegetales. Delicioso, queda agridulce. También se pueden hacer al carbón. Claro. Todos estos vegetales y las frutas. Quedan deliciosos al carbón. Ahí le añadiste sal. Un poquito de sal, sí. Un poquito de sal entonces a las rodajas de piña. Solamente por este lado, por ahora. Bueno, entonces vamos a trabajar el pescado. Por acá tenemos un platico. Vamos a colocar un poco de harina. Mientras que Jaime va poniendo una cama de harina entonces en este plato, yo le recuerdo donde ustedes pueden llamar a Jaime, lo pueden seguir también para que puedan, digamos, acceder a esos servicios que Jaime ofrece. Chef a domicilio, clases de cocina. El celular es 326-6407-50. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla para que lo llamen y también formen grupitos y puedan, digamos, hacer uso de estos recursos que Jaime nos está ofreciendo. Muy bien. Vamos entonces con el róbalo, una cama de harina de trigo. Pero primero colocamos un sartén amplio donde nos quepan las dos piecitas de... Listo. O si quieres, esperemos un momentico, bajamos los vegetales y lo montamos en esta misma grilla. Perfecto, me parece perfecto, listo. Para que no nos enreden. Perfecto. Róbalo. Jaime, muchas veces nosotros estamos consiguiendo este tipo de pescado y es realmente escaso. ¿Con qué otro pescado nosotros lo podemos hacer? Bueno, generalmente se puede reemplazar por basa o chernas, aunque el chernas es un poquito más, no lo llamemos ordinario, llamémoslo de más baja calidad. Sí. Pero el basa no reemplaza muy bien el róbalo, listo. El basa puede reemplazarlo perfectamente bien. Tiene un sabor incluso parecido. Muy bien. Ahí agregamos entonces sal y pimienta a nuestro róbalo. Todavía no tiene nada de aceite. Solamente sal y pimienta, muy bien. Jaime, ¿necesitas que te vaya dando vuelta aquí en los vegetales o estamos muy bien así? Vamos a revisarlo, sí. Vamos a revisar entonces los vegetales para que no se nos pasen de punto de cocción. Perfecto, la idea que queríamos era esa, que nos marque el... Las rayitas. Que nos marque las rayitas. Eso se ve muy provocativo. Cebolla. Zucchini verde también está marcado. La amarillo. Además esto le aporta un sabor diferente a todas las verduras y las frutas. Tienen que intentarlo de casa, esta receta es deliciosa. Nuevamente asamos entonces por el otro lado, impregnamos con aceite de oliva. Y a la piña, y solo les habíamos añadido sal. Sal, solamente sal. Por un lado y ya. Perfecto. Vamos a apanar el robalo. La idea de apanar el pescado, una capa fina que le echamos, no lo llamemos apanarlo, empanizarlo, sino colocarle una capita fina de harina, es de que no se nos adhiera al sartén, a la grilla, a la parrilla donde lo estemos haciendo, porque la piel del pescado, la carne del pescado es demasiado blanda, demasiado delicada. Entonces, lo hacemos con ese fin de que nos vende como cierta protección. Que quede una capa que separe, digamos, de la parrilla y el pescado, la proteína que estamos trabajando en el momento. Estamos listos entonces para hacer una pequeña pausa. Recuerden lo que tenemos hasta el momento. Tenemos aquí los camarones salteados con la cebolla puerro y la cebolla morada, ajo, sal, aceite y mantequilla. Y acá tenemos entonces los vegetales con la fruta, y en este caso estamos utilizando piña. El pescado lo tenemos ahí reservadito, previamente apanado con esa harina. Una pequeña pausa y volvemos. Continuamos en sabores. Gracias por seguir con nosotros conectadísimos para que aprendan cada día más recetas nutritivas. Hoy estamos con Jaime Humberto González y nos está enseñando a preparar este róbalo en salsa de camarones con vegetales a la parrilla, que es algo que, como dijimos ahorita, ha revolucionado toda la industria gastronómica. Antes de ir a la pausa entonces teníamos nuestros vegetales asándose, les hemos dado un poco de vuelta para que se marquen sus rayas. El róbalo, en este momento tenemos róbalo, ya está previamente apanado. Simplemente Jaime le añadió sal, pimienta y harina de trigo. Tenemos acá la sartén, previamente calentando con un poco de aceite de oliva y nos vamos directamente para ella. Lo tenemos que dejar coger bastante temperatura. No mucha, pero que sí esté caliente para que selle la pieza cuando entre, mira, que ahí mismo no se siente, que se yo. Entonces me haces un favor y prendemos ya por favor la salsa nuevamente, que la habíamos dejado reservada. La salsa que tenemos acá, camarones previamente cocidos, cebolla puerro picado finamente y cebolla morada también finamente picada con un poquito de ajo finamente picado. Listo, entonces vamos a bajar nuestros vegetales. Ya están asados perfectamente. Les falta un frisito, pero ya se los terminamos aquí en un segundo. Le vamos a agilizar el proceso, digámoslo así, partiéndolo en estos medalloncitos, medio medallones, para poder agilizar su proceso. ¿Quieres que te suba más temperatura? Sí, por favor. Además es una linda forma también de presentarles. ¿Cuál es el punto para nosotros decir el pescado ya es momento de darle vuelta? Acá tengo una espátula por si te queda fácil. La que estaba buscando. La que estabas necesitando. Ya está. Es solamente un momentico, realmente no se demora. Por eso te decía al principio de la preparación de que el pescado lo hacíamos de último porque es el que menos se demora. Además, ese truquito, digamos, de la harina que Jaime nos acaba de enseñar está buenísimo porque nos da mayor crecimiento en la pieza de carne. En este caso estamos utilizando róbalo pescado y no permite que se pegue a la sartén y que se vaya a quemar. Bueno, Natalia, le voy a agregar un tricito de harina, un tricito nomás para que no nos vaya a quedar saliendo como harina, ¿cierto? Es como para darle cuerpo a la salsa. Para darle espesor. Ajá. Bien. Solo un poquitico de harina entonces le añadimos a nuestra salsa de camarones y la dejamos cocinar para quitarle ese sabor a harina. Vamos a colocarle la crema de leche. Cualquier crema de leche que nosotros tengamos la podemos utilizar. Le aportamos un poquito más de pimienta. Queso parmesano. Uy, queso parmesano. Y... Producto estrecho. Nuestra salsa está casi que terminada. Jaime, la gente digamos que en este momento están haciendo dietas en sus casas, que se cuiden demasiado. ¿Podría dejar los camarones solitos omitiendo el paso de la crema de leche? Sí, claro, claro. No hay ningún problema. Sí, podríamos hacer una salsa menier que no es solamente vino blanco, limoncito, mantequilla y los camarones. Es también muy conocido, es líder en toda la gastronomía. Muy bien, les recuerdo los datos entonces de Jaime Humberto González para que ustedes puedan obtener esos servicios de clases de cocina o chef a domicilio. Celular 320-664-0750. Es ahí donde ustedes lo pueden conseguir. Entonces, ¿me prestas el plato, por favor, para que bajemos ya nuestro pescado, que ya va estando? Claro. El pescado realmente es muy rápido. Gracias. Delicioso. Crocante además. Esa harina también le da una parte de crocante. Recuerden todas nuestras redes sociales donde ustedes pueden ver estas deliciosas recetas. Ingresando a www.televiz.tv, nuestra página en internet y también pueden ingresar a nuestro Facebook, nos encuentran como Sabores, dan clic en Me Gusta y pueden obtener todas las actualizaciones de las recetas que nosotros presentamos en nuestro programa Sabores. Aquí ya estamos básicamente emplatando. Recargamos mucho. La zanahoria simplemente pasó por un poco de agua, la blanqueamos, quitamos toda su acidez y eso es todo lo que tenemos que hacer. Una forma diferente en este caso de consumir las frutas, hoy estamos utilizando la piña y nos falta esta deliciosa salsa de camarones. Y jugamos con los colores que tenemos para trabajar. Que tenemos, hoy tenemos muchos colores. Ajá. Muy bien. A regalarle otro. La salsa, por ejemplo, Jaime, el vino blanco, ¿se le añade en qué momento? Ya se lo vamos a colocar en este momento. Vino blanco, el toquecito último para que quede con todo ese sabor. Y finalmente la mantequilla que habíamos guardado, se la colocamos. Básicamente se hace para brillantar la salsa, que es una salsa opaca y no brillante. Aquí estamos aprendiendo muchas técnicas gastronómicas con Jaime Humberto González, chef y docente por supuesto. Abrillantamos entonces la salsa, que es darle brillo, darle mayor luminosidad a esa salsa que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Y más sabor además, porque queda muy rico. Vamos a regalar otro poquito de queso. Más queso parmesano. Lo hago porque veo que la salsa todavía está un poco líquida y el queso nos ayuda también a espesar. Absorber, muy bien. Vamos llegando entonces al final para que vayamos emplatando esta deliciosa receta con esta salsa tan rica. Tan completa porque además tiene camarones en su salsa, que es algo importante. Bañamos la pieza de carne con la salsa. Jaime, eso se ve delicioso. Muy bien, Jaime. Gracias entonces por venir a nuestro programa Sabores, por traernos recetas tan fáciles de preparar, tan ricas, tan demasiado nutritivas. Muchas gracias Jaime. Con mucho gusto Natalia y gracias por la invitación. Siempre bienvenido por acá. Gracias. Te volvemos a esperar por supuesto en un próximo Sabores. A ustedes les dejamos este recomendadísimo. Recuerden ingresar ya mismo a nuestro Facebook o simplemente a la página en internet www.telebit.tv. Les mandamos un beso y un abrazo muy grande como siempre. Chao. Gracias. Grat Corinna. Música Música